Saludos mundo, somos Anonymous, soy Anon5598, razones para dejar de ver televisión, la televisión devora tu tiempo. El adulto promedio pasa 4 horas al día frente a la televisión, eso es el 25% del tiempo que pasamos despiertos. Imagina que súbitamente tienes 25% más de tiempo al día, eso es igual a tener 3 meses más al año. Podrías ejercitar tu cerebro, tu cuerpo, y aún así tendrías tiempo para escribir una novela. Durante su vida una persona de 80 años habría visto 116.000 horas de televisión, comparado con sólo 98.000 horas de trabajo. Imagina que podrías hacer si sólo dejaras de ver televisión. La televisión te estresa. Con un promedio de 4 horas al día desperdiciadas en la televisión, no hay duda de por qué las personas se sienten agobiadas y estresadas. Estamos aplazando tareas, como pagar cuentas, terminar proyectos, hacer llamadas, limpiar nuestras casas y hacer ejercicios para el cerebro, todo lo aplazamos por ver televisión. Nos sentimos agobiados porque todas las cosas que deberíamos estar haciendo como, pasar tiempo con la familia, comer correctamente, educarnos, nunca se hacen, lo que nos conduce a sentirnos cansados y sin energía para hacer algo más que no sea ver televisión. Es un círculo vicioso. Descansa de la televisión por una semana y ve qué pasa en tu vida. La televisión engorda. Comer mientras estás distraído limita tu habilidad para determinar cuánto has consumido. Según investigaciones de la Universidad de Massachusetts las personas comen entre 31 y 74% más calorías mientras ven televisión. Súmale a esto el hecho de que muchas personas acostumbran comer mientras ven televisión, y entonces podríamos decir que este hábito hace parte de las razones por las cuales cada vez más personas están sufriendo problemas de obesidad. La televisión te hace poco interesante. Muchas personas tienen conversaciones que son recuentos de programas de televisión, eventos deportivos o novelas. Y cuando alguien les pregunta por sus vidas, no tienen mucho que decir, o historias para contar. La vida es demasiado rica e interesante para gastarla viendo televisión, no recordando cosas que viste en ella con tus amigos. Encuentra un hobby o algo que te resulte interesante, pinta, lee, haz trabajo social, cualquier cosa menos ver televisión. La televisión deteriora tus relaciones. Una televisión está prendida durante 7 horas y 40 minutos al día. Con todo ese tiempo dedicado a la televisión, poco queda para compartir con las personas que quieres, o para los niños estar juntos y compartir experiencias. Sentarse juntos a ver televisión no fortalece una relación. Apaga la televisión y emplea tu tiempo en hacer cosas con otras personas, conversa, camina, cocina, ejercita tu cerebro cualquier cosa. La televisión no relaja. La televisión es lo opuesto al ejercicio, mientras lo haces generalmente estás sentado, o acostado. Quemas la menor cantidad de calorías posible. Tu cuerpo acumula toda esa comida extra que consumes mientras ves televisión, y tu cerebro se adormece. Pero tú no te estás relajando, tu mente continúa recibiendo estímulos de la televisión, estás procesando información y reaccionando emocionalmente a ella. La televisión hace que pierdas oportunidades. Si pasas tu tiempo sentado viendo televisión, nada nuevo o emocionante va a pasarte. Las nuevas oportunidades e ideas surgen de estar en contacto con personas, en nuevas situaciones o de leer cosas interesantes. Ver televisión te aísla y no permite que nada cambie en tu mundo. Apaga la televisión, sal al mundo, habla con personas y ve qué pasa. Ese tipo de actividades son una excelente forma de nutrir y ejercitar tu cerebro. La televisión es adictiva. Algunos síntomas de ello son, usar la televisión para calmarte. No ser capaz de controlar el tiempo que pasas viéndola. Sentirte ofuscado o decepcionado por toda la televisión que has visto. Sentirte castigado al no poder verla. Sentir que pierdes el control cuando estás viéndola. Si la idea de suspender la televisión durante una semana te aterroriza tal vez tengas una adicción. Pero felizmente la adicción a la televisión es un hábito y no una adicción física como fumar. Deberías ser capaz de controlarlo una vez seas consciente de él y tomes la decisión de cambiar. La televisión te hace comprar cosas. A los 65 años una persona promedio habrá visto 2 millones de comerciales. Tu conocimiento sobre productos y marcas surge de ellos y tu percepción de necesidad también viene de ellos. Nuestras percepciones de necesidad surgen de lo que vemos. Necesitarás menos a medida que veas menos televisión. La televisión cuesta dinero. Un servicio de cable básico cuesta aproximadamente 43 dólares, el equivalente a 500 dólares al año. Con ese dinero podrías comprar una membresía para un gimnasio, o un museo, comprar una buena bicicleta, y si lo invirtieras cada año al 10% de interés tendrías más de 10 mil dólares en 10 años. Apaga tu televisión y haz más ejercicios para tu cerebro. Apaga la televisión y enciende tu mente, la televisión mata cerebros. Seguiremos informando. ¡Gracias! Gracias por ver el video.